¿Quieren verme manquear? ¿Quieren verme morir muchas veces sin matar poco? ¿Quieren que yo sienta lo que los noobs en Ironside sienten? Pues sí gente volví a regular Facebook y estas son mis estadísticas se las muestro para que sepan lo malo que soy comparado a Ironside y en Ironside que tengo un KDL de 1.75 aquí apenas superarlo 1 y bajando porque ya lo tenía más alto y va bajando pero bueno vamos después de año y medio más o menos tal vez más de año y medio sin jugar este juego nuevamente ya estuve jugando unas partidas no sé unas 34 y bueno aquí tengo una armita aquí que me dieron veo que de las armas están más rotas que nunca me están dando esta arma por unas horas así es bestia las estadísticas comparado a la usipro que viene en donde se ve su trayectoria aquí yo no tengo todas estas armas desbloqueadas pues y según lo que veo actualmente estas armas no son la gran cosa pero bueno vamos a hacer una partidita y busquemos una escaramuza si recolector ¿cuál era el recolector? ya cómete la maldita naranja y ahora esperaron las otras medias ahora que esto comienza a que el internet de todos cargue ya comenzó la partida vamos en este mapa que no me acuerdo de este mapa cuál es este a ver si me voy acordando si es que estaba a menos que sea un mapa y me han bombardeado me han granadeado la madre m4 smg ok 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 tengo mentalidad iron side así que voy a estar saltando y haciendo flicks y rusheando y toda esa vuelta o caminando mientras apunto y toda esa mamada bien el asunto aquí es dar headshots pero como yo soy un asco con mi aim y no estoy acostumbrado a dar headshots especialmente porque he estado jugando a iron bueno pues se me ha dificulta un poco la cosa bueno me parece mi sensibilidad estuvo muy alta que medio moví el mouse y se lol se me ha desaparecido ahí estás la carga por favor si ven como me muevo tan lento y me deslizo todo es una lentitud bien gracias aleluya no no headshot bien 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 se las aplique así como ellos me lo hacen a mi voy a curarme blindaje y seguimos si tengo las estudias muy alta ahi viene ahi viene no mi madre no yo se que aqui las escopetas son un estan muy rotas y a 10 metros te matan pero no men deja que yo te mate mejor estoy grabando por motivos de video tengo que quedar bien a ver este mapa este mapa no estaba cuando yo jugaba hace año y medio asi que diria bueno hasta donde sea este mapa es nuevo para llegar a las minas y aqui bueno vamos por este lado a ver que encontramos encontramos un precioso headshot de ese hueon ay a este juego si tengo yo que entrenar mi aim aqui si yo diria entren su aim usen usen esos programas para para mejorar el aim que los flicks que los que el tracking y toda esa vaina aqui si aqui si en aero no esta necesario pero aqui hay un huey bueno el medico lo ma si hueon tengo la sensibilidad muy alta shit 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 bien bien no medico wow aparece otro AK 15 creo que es el primer juego bueno no se que tengo no juego muchos juegos pero matalo no lo mataste eso lol me dan 10 puntos en serio por asistencia pero si le di un chingo de balas hay sonido a mi a este lado si bien bien you're a dead man bien la madre falle todos los disparos estos medicos y sus escopetas escopetas escopetazos sal 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 bien ah me gusta recargar como un pendejo no he matado a woku black 0-3 voy con el vamos por aquí vamos por aquí a la izquierda escucho pasos exacto y me por supuesto ay no hay ni esfuerzo hay ni se esfuerzan bien 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 por este al lado ah no eran pasos de compañero como era ese era un man por acá hay pero 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 aquí están en todos lados bueno me sirvió el saltico me sirvió el saltico vamos a recuperar el blindaje y seguimos volteate no me puedo ni siquiera pararme ah cagada en el corte si me puedo levantar por aquí no por aquí no por aquí no andan reparando chaleco casi me matan ay se volteó enseguida también debería usar el silenciador pero es que no hay buenos silenciadores no ya lo destrozaron bien shit me han bombardeado no no bueno y si hay 14 no vamos mal para lo que yo soy en este juego no vamos mal para lo que yo soy en este juego es que huevones estos manes con sus escopetas mirad a que distancia me mata eso no se ve en el iron el iron tiene que estar 2 metros para poder matar a alguien y no me puedo voltear ah que asco deslizarse aquí no me puedo ni voltear ni levantar solo me da ángulo de 90 grados hacia la izquierda y 90 grados hacia la derecha ahí no puedo voltear más y está bien se podría decir que está bien pero es que por lo menos deja que me levante bien lo maté por lo menos deja que si yo presiono el espacio yo me levanto el caído pero no ya empezamos a empeorar 18-19 ya estamos abajo en KDR tal por favor no ahí se yo bueno seguimos por over here bien gracias por morirte gracias por dejar que yo te mate porque eso es lo que pasa ellos dejan que yo los mate quieren expulsar a Seeker sí que se vaya mala por él pero no está haciendo nada bien lo cogí por sorpresa y me cogen a mí por sorpresa están por detrás y por delante según lo que recuerdo de este juego aquí no es muy recomendable recargar aquí es mejor seguir hasta que se le acaben las balas y luego cambiar de secundaria simplemente hay que dar headshots escucho a mi izquierda paso pero lo escucho tan cerca que creí que era un enemigo mira huevo me rompe casi todo el chaleco vamos vamos bien por aquí no siento raro el sonido escucho pasos por todos lados y me termina matando faltan 20 minutos para que se acabe la partida bueno no sé cuánto 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 haya durado la partida pero supongo que eso es todo gente gracias por ver los que vieron y pues bueno ya saben todo es cuestión de like y comenten y toda esa vaina tengo que apuntar la cabeza tengo que apuntar la cabeza bueno 22-23 quedé mal pero a la vez quedé bien porque ese soy yo si es esos recores en el iron son raros pero aquí son de lo más normal incluso hasta milagros hacer esos kills pero bueno como dije gracias por ver ah mira me lo tomo como uno si está bien y bonus gané la partida así que me dan el bonus a propósito se vip es por regalo no porque yo me da plata el juego así que no deja creer entonces como les decía gente me dieron regalos como les decía gente muchas gracias por ver nos vemos a la siguiente estas felicidades recibiste un objeto m1917 m1917 un iron field muy bien muy bien muy bien implique 200% más daño a los cyborgs a la verga claro que la uso la gente usa mucho set en las partidas claro que lo uso aquí para ahora pero bueno supongo que será cuestión de otro video si es que hago el video de nuevo gracias por ver comentenme si quieren ver otro gameplay de Warface o si quieren seguir viendo lo mismo de siempre o sea iron y de vez en cuando una cada tres semanas un video de sábata 5-4 partidas y